La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, en su compromiso de proteger y resguardar la vida del medio ambiente y el ecosistema, gracias a la denuncia de la ciudadanía, lograron rescatar a un venado que se encontraba en cautiverio y en malas condiciones de salud en el municipio de Duitama, Boyacá. Nos encontramos desde aquí, desde el municipio de Duitama, realizando un operativo de incautación de un ejemplar de venado. Gracias a la denuncia ciudadana pudimos encontrar, identificar el sitio donde se encontraba en cautiverio. Este ejemplar es un neonato en muy malas condiciones. En el momento de la visita no pudimos identificar al infractor, pero gracias a mis compañeros ellos van a seguir haciendo la visita para poder identificar al señor y poder tomar los datos. Igualmente mi compañero Enrique, de Hogar de Paso, me realizó el acompañamiento para identificar el estado de salud del animal y a ver si había que tomar medidas inmediatas. Igual no sé cómo encontraste el anuncia. Pues ahorita lo que realmente vemos es que el animal está en unas condiciones afectadas. Ahorita lo que tenemos que hacer es estabilizar el paciente, llevarlo a Hogar de Paso y empezar a hacer el examen clínico a ver realmente qué condiciones o qué patologías encontramos en este individuo. Lo primordial es que se hizo el operativo y ya los médicos seguiremos avanzando en los médicos a ver qué nos arroja. Pues la invitación es a que le hacemos a la ciudadanía esa que no tenga especies de faunas ingresas en sus viviendas, ya que esto se identifica como una conducta penal. Y la persona puede estar inmensa dentro de un proceso en la fiscalía. Entonces la invitación es a la comunidad para que denuncie estos casos a la línea 123 de la policía, a los números de la policía ambiental. Y también a Copoyacá para que estos casos sean a feliz término y esta especie pueda recuperarse y pueda volver a su hábitat natural para conservar así los recursos naturales y el medio ambiente. ¡Gracias!